En el plató central, Daniela Castillo. Daniela Castillo. ¿Qué podemos decir de Daniela Castillo? Daniela Paz Castillo Vicuña, finalista de Rojo de 18 años, del signo Libra. Su mayor sueño es formar una familia, ser cantante profesional y ser feliz. Canta esta tarde en Rojo, Nunca Voy a Olvidarte, de Cristian Castro. Muy bien, que te vaya fantástico. Canta esta tarde en Rojo de 18 años, del signo Libra. Canta esta tarde en Rojo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, me hiciste feliz, y en medio te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Mucho tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor. No estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Daniela Castillo